En Pumas los cantarenos saben que las oportunidades no se pueden tirar a la basura Vaya si lo sabrá Alan Mendoza, quien tuvo que bregar en la división de ascenso con Ecaxa antes de volver al primer equipo de universidad y hoy no piensa desaprovechar tal oportunidad y asegura empezar a demostrarlo desde el duelo ante Chivas un rival que les tiene tomada la medida en Guadalajara Bueno, es una oportunidad que todos los chavos sabemos que la tenemos que aprovechar que son oportunidades que a lo mejor no vuelven y que si no es ahora no la vamos a tomar y claro que también es motivante el saber que hay confianza para que nosotros podamos usar esos espacios que están ahí para ocupar Es una idea clara que se tiene desde arriba y vamos a buscar que los jóvenes seamos los que pongamos el nombre de Pumas en alto Sí, es un partido difícil, todos sabemos y sabemos lo que ha pasado ahí en Guadalajara sin embargo nosotros como le decía acá al compañero vamos a ir a proponer nuestro partido, a buscar ganar y sabemos también que nosotros tenemos potencial para hacerlo las contrataciones como Nico y como Brian han sido fundamentales en nuestra pretemporada para poder hacer el trabajo que quiere Paco y vamos a afrontarlo con las ganas de ganar Es la cantera felina que está dispuesta a rugir para demostrar que no pierden el tiempo con la sangre azul y oro No motiva, siempre es motivante ganar y nosotros vamos a salir a buscar el partido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!